Música Somos mano de obra calificada, entonces tenemos que aprender de todo dentro de la rama donde estemos y eso se hace con los años. Yo le recomiendo a los empleados nuevos que cuiden su trabajo porque es muy importante y que se cuiden. En 2006 fui electo aquí como representante general por jubilados, puesto que ocupo actualmente. Bueno, me tocó vivir cuando ferrocarriles era la columna vertebral del país en lo que se respecta al transporte de los granos, maíz, frijol, trigo, arroz, al centro de la república para ser industrializados. No se les olvide que Sonora y Sinaloa son los grameros de la nación. Y en su momento de los años 60, 70, 80, 90, ferrocarriles jugó un papel muy importante para el transporte de la materia prima para el alimento de todo el pueblo de México. Música